Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a ver lo que son los múltiplos divisores y los números primos y compuestos, recordando también un poco lo que son los criterios de divisibilidad. Entonces vamos a arrancar con los múltiplos, empezando que los múltiplos son todos los números que resultan de multiplicar un número por todos los números naturales. Entonces vamos a iniciar con un pequeño ejercicio, aquí vamos a encontrar los múltiplos del 9 y los múltiplos del 16. Los múltiplos los identificamos con una letra M mayúscula y el múltiplo del número que le vamos a sacar lo ponemos como un subíndice aquí en la parte de abajo, en este caso los múltiplos del 9. Bien, entonces lo que vamos a hacer es sacar los resultados de la tabla del 9, porque en la tabla del 9, nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar el 9 por todos los números naturales, empezando por 9 por 1 que es 9, 9 por 2 es 18, 9 por 3 es 27, 9 por 4 que es 36, 9 por 5 que es 45 y así consecutivamente. También hay que recordar que los múltiplos de un número es un conjunto de números infinitos, es decir, que yo puedo seguir multiplicando el 9 infinitamente por 6, por 7, por 8 y puedo seguir haciendo las multiplicaciones. Entonces, los múltiplos del número 9, aquí en este caso son los resultados básicamente de la tabla del 9, empezamos con 9, 18, 27, 36 y 45 y ponemos 3 puntitos de esta manera para indicar que esto continúa de manera infinita. En este caso tenemos los 5 primeros múltiplos del 9, si yo quisiera tener los 6, los 7, los 8, los 9 o los 10 primeros múltiplos del 9, entonces acá yo debería de seguir multiplicando para seguir sacando los demás múltiplos del 9 en este caso. 9 por 7, 63, 9 por 8, 72 y 9 por 9, 81. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último 9 por 10, 90. Entonces aquí tengo ya los 10 primeros múltiplos del 9. A continuación vamos a sacar ahora los múltiplos del 16 por lo que vamos a hacer básicamente la tabla del 16. Vamos a sacar los 5 primeros múltiplos del 16. Entonces yo tendría que utilizar la tabla del 16 empezando a multiplicar 16 por 1. Bueno, generalmente a veces los ejercicios piden, por ejemplo, escríbame los 10 primeros múltiplos de 16 o los 5 primeros múltiplos de 16, pero también podría haber variaciones que ya vamos a ver en un momento. Empezamos con 16 por 1, 16, 16 por 2, aquí ya podemos multiplicar 1 por 1, ¿verdad? 2 por 6 son 12, llevo 1, 2 por 1 es 2 y 1 que llevo 3, 16 por 3. Otra forma sería también de al resultado que voy obteniendo le voy sumando 16 para también obtener de esa manera la tabla, ¿verdad? Entonces 3 por 6 son 18, llevaría 1, 3 por 1 es 3 y 1 es 4, 16 por 4, 4 por 6 son 24, llevamos 2, 4 por 1 es 4 más 2 son 6 y 16 por 5, 5 por 6 son 30, llevo 3, 5 por 1 es 5 y más 3 que llevaba son 8. Listo, entonces tenemos ahí los 5 primeros múltiplos del 16 y los colocamos aquí, tenemos 16, 32, 48, 64 y 80. Entonces aquí ya tenemos los 5 primeros múltiplos del 16. También podríamos tener una variante del ejercicio de los múltiplos diciendo que se encuentren los múltiplos de 4 después del número 19, por ejemplo. Entonces hacemos la tabla del 4, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, 4 por 4 es 16, 4 por 5 es 20, 4 por 6 es 24. Me detengo aquí un momento porque había dicho que vamos a encontrar los múltiplos del 4 mayores que el 19. Entonces si observo la tabla del 4 hasta donde llevo en este momento, me percato que los múltiplos de 4 mayores que el 19, ya estos de aquí no los tomaría en cuenta, sino que de aquí en adelante. Entonces podría decir que sería el 20, el 24 y así voy sacando con los demás números, ¿verdad? Aquí seguiríamos con 4 por 7 es 28, 4 por 8 es 32, 4 por 9 es 36 y 4 por 10 me da 40. Entonces puedo seguir poniendo estos números, 28, 32, 36 y 40. Entonces ahí tenemos otro ejercicio en el que incluimos una pequeña variación al pedir múltiplos del número 4. Entonces básicamente cuando trabajamos con múltiplos estamos trabajando con los resultados de la tabla de multiplicar del número que se está pidiendo. Múltiplos del 9 trabajamos con los resultados de la tabla del 9, múltiplos de 16 los resultados de la tabla del 16 y múltiplos de 4 los resultados de la tabla del 4. Así podemos hacer los múltiplos de cualquier número natural que se nos ponga adelante de un problema, siempre y cuando sepamos y tengamos bastante habilidad con lo que son tablas de multiplicar. Bien, a continuación vamos a ver lo que son los divisores de un número. Empezando por el concepto de divisores que son todos los números que me permiten a mí dividir al número 6 en este caso de una manera exacta. Entonces el primer ejercicio que vamos a poner es encontrar los divisores. Para los divisores lo voy a identificar con una letra D mayúscula que representa los divisores y al número al que le voy a sacar los divisores como un subíndice indicándolo acá. Entonces voy a encontrar los divisores del número 6. Vamos a encontrar entonces todos los números que permitan dividir al 6 de manera exacta. Entonces aquí podemos utilizar los criterios de divisibilidad que hemos estado aprendiendo para buscarlos de una manera inmediata. Ahora, una particularidad de los divisores. Todos los números, con excepción del 1, todos los números tienen siempre dos divisores ya de entrada conocidos. El 1 y el mismo número. Es decir, el 1 y el 6 ya son dos divisores fijos en todos los números, con excepción del número 1 por si acaso. Entonces entre el número 1 y el número 6 también hay otros números que van a permitir dividir al 6 de manera exacta. Entonces, recordando un poco las reglas o los criterios de divisibilidad, debemos decir, a ver, el número 6 es un número par. Como es un número par, entonces se puede dividir para el número 2. Entonces un divisor que tengo aquí es el número 2. ¿Qué más puedo decir aquí? Que el 6 es un múltiplo de 3, aparece en la tabla del 3 como un resultado, por lo tanto también se lo puede dividir para el número 3. El 6 no aparece en la tabla del 4, tabla del 4, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, no aparece el 6 como respuesta, por lo tanto el 4 no sería un divisor del 6. El 5, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, no aparece el 6 como respuesta, tampoco sería el 5 como un divisor. Y finalmente viene el 6, que es el número con el que termina, ¿verdad? Entonces tenemos que estos cuatro números son divisores del número 6. ¿Cómo comprobamos eso? Dividiendo. Entonces si nosotros cogemos el 6 y lo dividimos para cada uno de estos números, si el resultado es 0, entonces se considera un divisor. 6 dividido para el 1, aquí el resultado es 6, 6 por 1 es 6. Y restamos, me va a quedar como residuo 0. El 6 lo vamos a dividir para el 2, ponemos aquí el 3, 3 por 2 es 6, se resta y me queda residuo 0. El 6 lo divido para el 3, me quedaría a 2 por 3 es 6, y me queda residuo 0. Y por último, el 6 lo divido para el mismo 6, de esta manera, y me va a dar a 1, 1 por 6 es 6, y restado me quedaría 0. Entonces todos esos números resulta que son los divisores del 6. Si yo hubiera puesto por error el número 4 aquí, entonces yo al comprobarlo, me daría lo siguiente, 6 dividido para 4, el único número más cercano sería el 1, 1 por 4 es 4, y restando me va a quedar de residuo 2. Como ya me queda un residuo, quiere decir que la división no es exacta, por lo tanto el número 4 no se consideraría en este caso como un divisor del número 6. Bien, vamos a encontrar los divisores ahora del número 20. En el número 20, como lo dije al principio, todos los números tienen ya dos divisores conocidos. En este caso, el 1 y el mismo número, entonces sería el 20 por acá. Y dentro de estos dos números van a haber más divisores. Si se puede considerar un divisor mayor del 20 para este número, no se puede. Solo son los que están entre estos dos números. Así que, por criterios de divisibilidad, vamos a buscarlos. El 20, por ser unidad 0, se lo puede dividir para el número 2. Entonces, lo dividimos para el 2. Como el 20, unidades en la forma 20, el 20 resulta que es un múltiplo de 4 y aparece en la tabla del 4, 4 por 5. Entonces, también se lo puede dividir para el 4. Como la unidad del 20 es 0, la regla de 5 dice que si es 0 o 5, lo puedes dividir para el 5. Así que, también es divisible para el número 5. Y por último, como es 0, la regla del 10 dice que todo número con unidad 0 lo puedes dividir para el 10. Así que, aquí también se puede dividir para el 10. Para 11, para 12, para 13, para 14 y hasta el 19, no existe ningún número en esas tablas que te dé como resultado el 20. Por ejemplo, en la tabla del 11, no hay ningún número que multiplicado por 11 te dé 20. En la tabla del 12, tampoco hay. Ni en la tabla del 13, ni así, ¿no? Hasta llegar al número 20. Listo. Una forma de comprobar, una técnica para comprobar de que tengo todos los divisores de manera correcta, es siempre multiplicando los extremos. Si yo multiplico el 1 por el 20, me va a dar 20. Si multiplico el 2 por el 10, me va a dar 20. Y si multiplico el 4 por el 5, me va a dar 20. De esa manera veo que están completos aquí los divisores del número 20. Bien, vamos ahora a sacar los divisores, como último ejercicio, los divisores del número 27. Y vamos a ver cuáles son los divisores. En este caso, los divisores del 27 son, como lo había dicho al principio, el 1 y el 27 como los divisores fijos que tienen siempre todo número. Bueno, empezamos a aplicar los criterios y vemos que la unidad es un número impar, no lo puedo dividir para 2. Si yo sumo las cifras, 7 más 2 me va a dar 9, el criterio me dice que lo puedo dividir para 3. Vamos a hacerlo aquí aparte. 2 más 7 me va a dar 9. Como 9 es múltiplo de 3, entonces el 27 lo puedo dividir para el número 3. 27 no aparece en la tabla del 4, entonces no se puede dividir para el 4. 27, la unidad es 7, no es 0 ni 5, no se puede con el 5. Con la tabla del 6, perdón, divisor del 6 no se puede, ¿por qué? Porque la regla dice que para ser divisor del 6 debe ser divisor del 2 y del 3 al mismo tiempo. No fue para el 2, solo fue para el 3, así que el 6 descartado. Con el 7 tampoco, con el 8 tampoco, pero al ver que 2 más 7 me da 9, múltiplo de 3 y de 9 al mismo tiempo, entonces también lo puedo dividir para el número 9. Listo. Entonces, de ahí en adelante no hay más números que sean divisores del 27, solo estos 4. Entonces vamos a borrar este número acá, ponemos el 27 aquí y vamos a hacer esa multiplicación de extremos para ver si estoy correcto. Entonces, 1 por 27 me da 27 y 3 por 9 me da 27. Entonces, tenemos los divisores completos del 27. En caso de que se me haya olvidado a mí los criterios de divisibilidad, yo lo que tendría que hacer es el 27 e irlo dividiendo con los números del 1 al 27. Es un trabajo más tedioso si fuera de esa manera, pero aprendiéndome los criterios de divisibilidad y ciertas talas de multiplicar, entonces sé que lo vamos a hacer de una manera más rápida aún. Bien, a continuación vamos a ver lo que son los números primos y compuestos. Un tema muy ligado con lo que son los múltiplos y divisores, más que nada con los divisores. Los números primos son todos los números que únicamente tienen dos divisores. Vamos a poner aquí entonces los números primos. Y los únicos divisores de los números primos siempre van a ser el 1 y el mismo número. Como ejemplo, puedo decir que el número 5 es un número primo. Entonces la pregunta será, ¿por qué el 5 es un número primo? Porque el 5 solo tiene dos divisores. Los divisores del 5 solamente son el 1 y el 5. Entonces podríamos preguntarnos, pero ¿por qué no es el 2 un divisor? ¿Por qué resulta que el 5 solamente aparece en la tabla del 1 y la del 5? 1 por 5 es 5 y 5 por 1 es 5. Pero si yo analizo entre estos dos, la tabla del 2, la tabla del 3 y la tabla del 4, yo sé que en ningún resultado de esas tablas va a aparecer el número 5 como una respuesta. Entonces puedo decir que el 5 es un número primo. Otro número primo también puede ser, por ejemplo, el número 17. El 17 es un número primo. Y ya vamos a ver por qué. Porque los divisores, en este caso, los divisores del 17 solo son dos, que es el 1 y el 17. No hay más divisores del 17. ¿Dónde aparece el 17 en las tablas de multiplicar? Solamente en la tabla del 1 y en la tabla del 17. ¿Pero aparecerá en la tabla del 4, por ejemplo? No, no aparece. ¿Por qué? Porque el valor que más se acerca es en 4 por 4, que es 16, pero no hay un resultado que te dé 17. En la tabla del 11, tampoco. 11 por 2 te da 22 y ya no me da 17, por ejemplo. En la tabla del 5, por ejemplo. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Ahí se acerca. Pero 5 por 4, 20. Ya no hay análisis de cómo respuesta. Entonces, el concepto del número primo es todos los números que solo tienen únicamente dos divisores. El 1 y el 5. Como un dato para tener en cuenta, es que no hay números primos pares, con excepción del 2. Entonces, podemos poner aquí que el 2 es el único número primo par. De ahí, todos los números pares se los considera compuestos. Otra cosa también hay que tener en cuenta de que no todos los números impares son primos, porque el 15 es un número compuesto que vamos a ver en su concepto a continuación. Listo. Números compuestos. Números compuestos son aquellos números que tienen más de dos divisores. Más de dos divisores. Es decir, de 3, 4, 5, 6, etc. Entonces, entre los números compuestos puede ser, por ejemplo, el número 4. ¿Por qué el 4 es compuesto? Porque si yo saco los divisores del 4, voy a tener lo siguiente. Divisores del 4, ya de cabecera sabemos que es el 1 y el mismo número. Pero dentro de esos números tenemos que el número 2 también es un divisor del 4. Entonces, si 4 lo dividimos para 1, me da 4. 4 dividido para 2, me da 2. 4 dividido para 4, me da 1. Tenemos 3 divisores. Al tener 3 divisores, ya se lo considera como un número compuesto. Voy a trabajar ahora con un número impar para ver que no todos los impares se consideran números primos, sino que también hay números impares compuestos. El 15 es compuesto. ¿Cómo verificamos que el 15 es compuesto? Porque sacamos los divisores del 15. En este caso, los divisores del 15, ya sabemos que va a ser el 1 y por acá el 15. Saquemos los que están entre esos dos. 15, si yo sumo 1 más 5 me da 6. 6 es múltiplo de 3. Entonces, este número es divisible para 3. Y como el 15, la unidad es el 5, lo puedo dividir para el 5. 5 es un divisor del 15. En este caso vemos que este número, que es impar, tiene 4 divisores. Lo consideramos como un número compuesto. Bien, entonces, también tenemos como otro dato adicional que el número 1. El 1 no es primo ni compuesto. Es decir, que el número 1 no entra en esta categoría de números primos y compuestos. Ya que el 1 solamente tiene un único divisor que es el mismo número. El 1 es el único número que no tiene 2 ni más divisores. Muy bien, estudiantes. Vamos con un ejercicio en el que vamos a identificar si estos números que están aquí son primos o compuestos y a buscar sus divisores al mismo tiempo. Entonces, vamos a hacer así. Tenemos los números. Aquí vamos a escribir en esta parte los divisores de cada número. Y aquí abajo vamos a poner es número primo o compuesto según sea el caso. Entonces, de entrada, yo al observar este ejercicio, yo ya puedo contestar 2 sin sacar los divisores. El 24 y 16. ¿Por qué? Porque dijimos que no hay números primos pares con excepción del número 2. Como el 24 y el 16 son pares, entonces estos números ya no serían primos sino que serían compuestos. ¿Sí? Este también sería compuestos. ¿Ok? Entonces, otra vez repito, todos los números pares no son primos, son compuestos con excepción del número 2, que es el único número par primo. ¿Ok? Vamos a empezar acá con el 7. Divisores del 7 solo son 2, que es el 1 y el 7, ya que el 7 solo aparece en la tabla del 1 y en la tabla del 7. Por lo tanto, como tiene solo dos divisores, esto se considera como un número primo en este caso. Tenemos el 24. Divisores del 24 son el 1 y el 24 de cabecera y busquemos los que están adentro. Número par lo puedo dividir para el número 2. El 24 de cabecera y busquemos los que están adentro.